Aquí te muestro la diferencia entre utilizar las prendas y estilizar las prendas. Mira qué fácil, agregas accesorios, zapatos altos, un toque neón y listo. Siguiente opción, súper cool también. Vamos a agregar accesorios, zapatos altos, chamarra, lista. Y finalmente, este me encanta, una capa extra, zapatos llamativos, texturas, toques neón y estás lista.